¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Aquí está Flor Cí contigo! ¿Sabías que el tema Llorando tu partida ¿Tiene otro título? Y además, ¿le pertenece en letra y música al compositor boliviano Víctor Sarmiento Huanca? Y no olvides suscribirte a mi canal, darle un like a mis videos, comparte mi contenido y déjame tu comentario. ¡Bienvenidos! Pregunto yo, ¿un cantante, un artista puede cambiarle a su antojo el título o la letra a una determinada canción? Al parecer, esto ocurrió con esta obra musical del maestro Víctor Sarmiento Huanca, compositor boliviano, que la cantante Ada Chura, pues cambió el nombre original que es Lloré tu adiós, lo cambió por Llorando tu partida. Y en otras plataformas virtuales pudimos investigar que se le llama Y que seas feliz. Bueno, ¿cuántos títulos tiene esta canción al final? Esta canción, Lloré tu adiós, fue grabada el año de 1984 por el compositor Víctor Sarmiento Huanca y el grupo Sangre Minera en Eriva Limitada, aquí, en La Paz, Bolivia. ¿Y quieren que reaccione a este video, a esta canción? No. Bueno, pues igual, aunque no quieran, igual voy a reaccionar. Total, este es mi canal, señores. ¡Empezamos! ¡Ada y los apasionados! ¡En vivo! La Tecnocumbia Una fusión, como pueden escuchar, de sintetizadores y batería electrónica, eh Así como que medio nostálgico en el ritmo, ¿no? ¡Vamos a encantarnos todos! A ver, escuchemos, escuchemos, eh Me dice mi corazón, llorando tu partida Y nos acabó el camino, de tus dos, por la mitad Medio ronquita, hija Rodeada por el recuerdo, tomo por su camino Será mi destino Y ahora estoy arrepentido, de la vez de conocidos Andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Vuelve! Y de ti Que hoy no podemos volver No, no podemos volver Tú lo echaste a perder ¡Me atarreaste! Quiero que seas feliz Muy feliz ¡Ey! Realmente, qué composición ¡Qué temonazo! Una obra musical del compositor boliviano Víctor Sarmiento Huanca ¡Orgullo nuestro! Hay que destacar eso, eh Si de repente Ada no tuvo la sensa Tres de decirlo en su momento Que el tema es boliviano Pues aquí lo decimos ahora Nosotros Escuchemos Está cantando en vivo, ojo, eh ¡Eso con la weyta! Rodeada por el acuerdo Cada uno por su camino Que será mi destino Lo peor es llegar en su vida El haberte conocido Suelante de mi camino ¡Y todos cantamos! Conde quedó nuestro amor Es en vivo, es en vivo Todo lo puede pasar en vivo Y hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas Que seas feliz Creo que en la época de los noventas Cuando a finales de la década de los noventas La Tecnocumbia arrasó con mucha fuerza En Perú, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Chile Tal vez Ada escuchó la canción original De Sangre Minera y Víctor Sarmiento Le gustó, lo agarró el tema Obviamente sin mencionar al autor Pero lo grabó a su estilo Y la hizo muy conocida Y recontra, súper archipopular Ahí está Veniste la patota Muy bien, ahí está Y aquí, allá, allá Vaya, allá Vaya, allá Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Sí, bebé Gracias, Rosita En ese pasito Arriba 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 ¿Qué tal? Se cansaron Canción nuestra, Boliviana Arriba, Bolivia, señores ¿Qué tal? ¿Te gustó esta composición boliviana? Y ojo, eh, que es de un autor 100% boliviano Obviamente no desmerecemos el hecho de que la cantante peruana Alachura haya popularizado esta canción En Perú, en Ecuador, en Argentina Y por supuesto también aquí en Bolivia Pero siempre debemos ser hidalgos Y reconocer la autoría de cada tema Obviamente son obras musicales y merecen respeto También quiero enviar un gran saludo a mis nuevos seguidores Anthony Ball y William Silver Gracias por seguir mi contenido No olvides darle like a mis videos Suscribirte a mi canal Compartir mi contenido Y además también déjame tu comentario Y sugerencias Como también muchos lo están haciendo Ha sido un gusto estar con todos ustedes El reencuentro próximamente Con mucho más Aquí en Flor, sí, contigo Y no sean crueles conmigo Por favor Gracias, besos Chau, chau Chau